Y vamos a hablar de un producto que es obviamente muy tradicional en Argentina, en realidad en todo el mundo, pero bueno, en Argentina se consume mucho como es el café. Pero ustedes saben que cada producto tiene diferentes formas de consumo y cada vez se van adecuando más los nuevos tiempos y se le va buscando a cada producto distintas formas de comercializar. Y esto tiene que ver también con el avance de la tecnología. Y vamos a hablar con un emprendedor que es de Mar del Plata y que tiene algo que lleva adelante alrededor de un producto como el café. Y bueno, queríamos conocer un poco más su historia. Lo tenemos ya al otro lado de la línea, Francisco Rodríguez, el creador de Deseado, que es una marca de café frío en lata. Y ya lo estamos salvando. Francisco, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto. Un gusto. ¿Cómo andás vos? Muy bien. ¿Estás por Mar del Plata? Sí, estamos por Mar del Plata. Ah, bueno, bueno. Bueno, contanos un poco tu historia. Queríamos conocer un poco más sobre este emprendimiento y, bueno, que lo puedas compartir con los oyentes también. Bueno, a ver, por invitarme. La marca se llama Deseado. Es una marca maplatense que desarrollé con mis primos y un amigo más. Que tenemos la fábrica acá en la zona de Punta Mogote, Mar del Plata. Y hicimos una fábrica con lo que está a nuestro alcance para producirlo. Y tuvimos un año de prueba y error. Y recién ahora, empezamos en febrero del año pasado. Y recién en agosto de este año empezamos a poder vender este café que se llama Coldview, la categoría del café. Que es un café macerado en frío. Y lo fraccionamos y lo vendemos en lata. Actualmente lo estamos distribuyendo por distintas ciudades del país. Y principalmente Mar del Plata, obviamente, porque estamos nosotros acá y recién empezamos. Pero tenemos alcances en Buenos Aires, en el sur, en la Patagonia, en Mendoza, por supuesto, en algunos lugares como Bariloche también. Y bueno, es un café en lata, que es a diferencia del café tradicional, que es un café filtrado durante 24 horas. Que hace que ya no sea más o menos ácido. Es más fácil de tomar. Y lo solemos tomar sin azúcar, públicamente. Pero bueno, justamente estamos en época de variedades y estamos buscando las variedades y ya estamos sumando, por ejemplo, café filtrado con caramel, con avellanas. Y estamos buscando las variedades. Y esta variante de café frío, ustedes la vieron en otro lado del mundo, tomaron el concepto. Contanos un poco cómo surgió la idea de ingresar en este segmento. Bien. El primer momento de idea surgió porque yo tengo un café normal en la playa, en Playa Grande de Mar del Plata, de temporada, que llama Chesur. Y ahí está al lado de una cervecería de Antares. Y la verdad que, como ya estaba muy instalado el café especialidad y café normal, tradicional, para diferenciarnos, traté de buscar, por el tema del verano, diferenciarse con el café frío. Pero era muy manual, porque era expreso y tardábamos mucho. Y viendo las canillas de cerveza y la lata, me daban ganas de tenerlo ya hecho y hacerlo rápido. Y encima siempre me pareció lindo el producto presentado en lata o tirado en las canillas. Claro. Entonces hablé con la fábrica de ahí y consulté si era viable desarrollar un café de esta manera. Me dijeron que se debería poder y cuando empecé a investigar ya estaba recontra desarrollado en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Actualmente en Estados Unidos quizá uno va a un supermercado y hay un pasillo entero con miles de marcas. Y bueno, entonces eso también me motivó para entender que era una buena idea. ¿Era posible? Sí, para validarlo y también me ayudó para tomar distintos datos del producto. Había investigaciones ya desarrolladas desde 2017, las más viejas, en Estados Unidos, y todas en inglés, no había nada en español. Y ahora se está empezando a mover en lo que es Latinoamérica, por suerte, entonces hay más datos y está bueno. Y esa idea original que tuviste vos de fusionar un poco tu idea con las herramientas que tenía. Por ejemplo, vos nos nombraste la cervecería Antares. ¿Las llevaste adelante? ¿Los llevás adelante con ellos? ¿O después decidiste, bueno, tener la misma tecnología vos mismo? Mira, durante el año de pruebas siempre nos prestaron las cosas y nos ayudaron ellos con los testeos, con la prueba de calidad y eso. Pero después, ya en la que decidimos finalmente hacerlo y salir a la venta, ya habíamos desarrollado nuestro propio espacio. Ajá. Siempre ha confinado consultándolo con gente que ya sabía para ahorrar tiempos y pruebas y cosas, obviamente. Sí, sí. En el tiempo posible tratamos de consultar. ¿Y la tecnología, digo, es exactamente igual a la que utiliza una cervecería artesanal o tienen que adecuar algunas cosas que, bueno, por poner el producto, digo? Sí, ya sabía la pregunta. Mira, el filtro es lo más distinto porque después está igual, pero el filtro es mucho más finito en el café que en el lúpulo. Ajá. Después también se fermenta, no tiene fermentadores y después también no tiene la olla de agua caliente porque nosotros hacemos todo en frío. Con el frío es el proceso de todo en frío. Entonces usamos solo un macerador y después un tanque de producto terminado y del tanque de producto terminado lo mandamos a la hidratadora. Lo que tiene complejo el café es que hay que enlatarlo con nitrógeno y esto es muy costoso y muy difícil porque no, esa tecnología, las cervecidas, al ser costosa nunca la desarrollaron acá en Argentina. Es como lo hace Guinness, por ejemplo. Y acá solo uno tiene la tecnología esa y nosotros alquilamos eso y también nos enroscamos para en pequeñas producciones poder hacerlo manualmente desarrollando un dosificador de nitrógeno manual más pequeño. Ajá. Y el nitrógeno, ¿qué es lo que te da? ¿Te conserva el volumen del producto? Bajalo un poco para que lo entienda la gente. El nitrógeno lo que hace es que logra que no es una gaseosa, enlata la bebida y no la gasifica, no queda con burbuja. Ah, no la gasifica, claro. Y la mantiene, alarga la vida del producto y también le da una cremosidad que queda buenísima y a mí me gusta compartir. Y hace que, como las cervezas cream, stout y ese estilo de negras, tipo la Guinness, tienen más cremosidad, ¿viste? Y le da cuerpo, y está bueno. Y contame un poco cómo es la repercusión, ¿viste? Que, bueno, vos lo debes saber que estás trabajando en esto, que los que son fanáticos del café tienen, bueno, o conocen mucho, tienen muchos pluritos en cuanto a algunos tipos de productos o envasados y demás. ¿Cómo es la recepción, digo, de la gente cuando prueba de café, le siente el gusto al café verdadero? Contanos un poco cómo es con los expertos, más que nada. Bueno, con los expertos, en general, todos alguna vez tuvieron la idea de desarrollarlos. A todos les gustó que lo pudimos haber desarrollado y que lo llevamos a cabo porque nadie le dedicó bastante tiempo para poder terminarlo. Entonces, aprovechan esa oportunidad para hacerlo en colaboración con nosotros y ellos logran tener el producto terminado y sin enroscarse en desarrollarlo. Y decir, eso lo estamos haciendo y está bueno. Después, en cuanto a sabor, todos coinciden en que hay más tomabilidad por el tema de la acidez y el amargor y que es más fácil notar las notas. Por ejemplo, cuando dicen un grano de café es frutal, capaz que es muy difícil saber las notas de un grano tomando un espresso. A la gente que no es profesional, digamos, a mí me cuesta también. Sí, 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 claro. Y en el cold brew es más fácil porque estando tanto tiempo de maceración, como que lo exprime a fondo y agarra mucho sabor la bebida, hablando criollo. Y todos coincidimos en que se sienten mucho esos sabores. Cuando es de Brasil, las notas de alcegrano, en Colombia más de todos se atacan. Entonces, está bueno. Se logra catar mucho mejor el producto, digamos. Claro, eso. En resumen, sí. Buena conclusión. ¿Y dónde están vendiendo hoy por hoy el producto? ¿Dónde estamos vendiendo? Usted es un... En Buenos Aires está... De Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires está en Los Cabrales. En distintas cafeterías de especialidad, sí. Que, por ejemplo, hay unas que son unos food trucks que dan distintos eventos, que están en capital, en alrededores. Hay por todos lados, pero muy puntuales. Sí, lugares específicos, digamos. Bueno, claro. Después también está, por ejemplo, en Córdoba. Hay también en distintos cafés. En Bariloche, un café que llama café registrado. En Bahía Blanca hay una tienda que es muy conocida ahí, que llama Coffee Tiger, que también está ahí. Acá en Mar del Plata estamos en Shell, en Cabrales, en las Medialunas Sábado. Viste, los locales de Sábado, en Medialunas Mar del Plata. Y ahora estamos por comenzar a vender en Buenos Aires, también en la Fonte de Oro, y acá en Mar del Plata también. ¿Y la idea es ir a locales específicos o también tenés como idea poder ingresar, por ejemplo, en una cadena de supermercados? La verdad es que por el volumen y la capacidad que podemos producir nos serviría y podemos ingresar a un supermercado. O sea, podemos en cuanto a nuestra parte de producción, pero no estamos avanzados todavía comercialmente. Nunca tengo la oportunidad de avanzar en eso todavía. Pero es de idea, obviamente. Pero están haciendo un crecimiento más paulatino, digamos, yendo por los lugares más específicos y, bueno, donde se toma café. Estamos haciendo una distribución directa todavía. Ahora estamos pensando hacer actividades en el Calafate y en distintos lugares para personalizar esos lugares que nos quedan lejos y hacerlo más simple y para que llegue mejor a la gente. Pero por la atención también. Por ahí una atención es mejor si está personalizada en cada lugar. Y en Buenos Aires todavía no tenemos a nadie, entonces es muy de cafetería el producto todavía. Claro. Pero podría estar en cualquier tipo de mercado. Claro. Bueno, ustedes tienen, por lo que me decías, una alianza con Cabrales, ¿no? Sí. En comercial, en cuanto a proveedor, más que nada. Sí, sí, sí. Pero digo, eso también nos puede ayudar a una buena... a poder llegar a lugares en distintos puntos del país. Sí, eso sí. Nos ayuda bastante, la verdad. Claro. Y siempre nos ayuda del día uno en la etapa del arroz. También estaba viendo que tienen proyectos para comenzar a vender afuera. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a una feria en Buenos Aires que se llama Exigir Buen Café. Y en esa feria conocimos a... bueno, conocimos mucha gente, por suerte, que es de donde sacamos la mayor cantidad de cafeterías de Buenos Aires, donde estamos veniendo ahora. Pero luego, en cuanto al exterior, conocimos una persona de la embajada de Bangladesh que nos hizo, que nos pidió de caja para llevar a la embajada para cuando hacen regalos y esas cosas. Pero no fue de algo comercial, sino fue más de... para los regalos cuando reciben gente ahí. Y después tenemos la oportunidad de algunos lugares que no lo avanzamos. Recién estamos con el tema de papeles y no lo teníamos avanzado. Sí avanzamos en cuanto a hablar con el cliente, pero no con la documentación. Entonces estamos con todo ese tema. Bueno, pero la verdad, muy interesante. Vos también nos decías que en Mar del Plata tenés un café, además, digo, un café a la calle. Sí, en la plaza. Es de temporada. Abro el miércoles hasta temprano. Ya este miércoles abren. Y cómo están viendo la temporada de verano que se viene, bueno, con todo lo que tiene que ver con el país en general y, bueno, las elecciones y la nueva asunción del nuevo presidente. Yo lo que estoy viendo es, para Mar del Plata por lo menos, que es local y es algo nacional, creo que es positivo. Porque toda la gente que se va a quedar en el país iba a terminar yendo más a Mar del Plata que como antes iba por ahí a Punta del Este, a Rio de Janeiro. Sí, sí, sí. Es lo que pienso yo, pero la verdad no vi, no sé muy bien. Pero en Plaza Grande siempre está lleno por eso de que, y es algo bueno para nosotros. No, sí, sí. Los alquileres explotan. En teoría lo que se viene hablando es eso, que mucha gente que antes, bueno, podía irse a algún lugar al exterior, este año no lo va a poder hacer. Y, bueno, los que puedan seguramente van a visitar la costa argentina y, bueno, dentro de la costa, por supuesto, Mar del Plata es el lugar más convocante. Así que, bueno, ojalá que sea una buena temporada para todos los empresarios turísticos. Está bueno. Y ahora nosotros aprovechamos esos tres meses. Claro, oye. Bueno, pero ahora durante el año vas a tener también para distraerte con las latas y con los nuevos productos. Sí, por suerte sí. Ahora te quiero preguntar, por si hay gente que venga a Mar del Plata, vamos a hacer la primera cafetería en el país que va a tener café tirado, que existe ya en Nueva York, en lugares así, pero acá todavía no, en Sudamérica. Así que está bueno para que vengan a probar. Claro, buenísimo. Se llama Nitro Coffee, este tipo de café. Porque es con nitrógeno y sale todo muy cremoso, está bueno. Y va a estar ahí mismo en Plaza Grande. Sí. Bueno, echa la invitación. Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un saludo. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Fue Francisco Rodríguez, creador de Deseado. Café, frío, en lata.